El ministro de Seguridad dijo que gracias al régimen de excepción, pues existe un total de 20.000 pandilleros que están pendientes de ser capturados por las autoridades. Pues para el ministro, este plan ha dado resultados esperanzadores para la sociedad salvadoreña, quienes por muchos años aseguró que han sido víctimas de estas organizaciones terroristas. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, brindó declaraciones en las que afirma que están pendientes de capturar entre 18.000 y 20.000 supuestos pandilleros en el marco del régimen de excepción, el cual se encuentra vigente desde marzo de 2022 y que además suspende garantías constitucionales. El régimen de excepción ha contado con una serie de extensiones desde su implementación, contando con un total de 21 extensiones avaladas por la Asamblea Legislativa y que ya cuenta con más de 75.000 detenidos. La medida ha dado resultados que la población ha aprobado. Las comunidades que eran controladas por las pandillas ahora son lugares donde los habitantes pueden transitar sin ningún miedo a ser víctimas de la delincuencia. El régimen ha dado resultados palpables, siendo así que la tasa de homicidios ha ido a la baja. Desde el año 2015, El Salvador registraba una tasa de muertes de 103 por cada 100.000 habitantes. Este dato ha ido en disminución, llegando a una tasa de homicidios de 2.4, según el último balance de 2023. Resultados que han colocado al país como el segundo en América y el primero en América Latina en el ámbito de seguridad. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.